Para mí, este evento es uno de los más importantes para que todos los niños, niñas y adolescentes sepan de todos esos procesos democráticos y que puedan tener una conciencia para que cuando sean mayores aporten a todos esos procesos y al futuro del país. Y lo que más me ha gustado del evento son como que nos resaltan los derechos de los ciudadanos. El evento me gustó demasiado, ya después que teníamos el acompañamiento de la Registraduría, nos aclararon demasiadas inquietudes y la verdad, la información que nos dieron fue demasiado completa. Le quiero dar muchas gracias a la Registraduría por el vuelto que me dieron y en la piel de Cero y el libro para entretenerme. Me parece muy importante que nos incluyan a nosotros los jóvenes, que nos muestren valores que muchas veces o gran parte se han perdido en la sociedad, que nos enseñen la manera de votar, nuestra importancia en la sociedad. Muchas gracias a la Registraduría Nacional por esta invitación. ¡Viva la Registraduría Nacional! 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 ¡Viva la Registraduría Nacional!